Esta es una conexión informativa Swing TV, donde quiera que estés. El presidente de la república, Nicolás Maduro, aceptó la propuesta hecha durante el primer congreso de la clase obrera trabajadora de sincerar el precio de la gasolina y destinar las ganancias adicionales a proyectos sociales. Este es un tema sensible que ya estoy evaluando, dijo el mandatario, quien reiteró que no hay apuros para tomar una decisión formal sobre el asunto, pese a que los precios del petróleo hayan caído un 35%. Afirmó que hay errores que debemos reconocer y rectificar a tiempo. Hay errores productos de falsos radicalismos. Además destacó el rol de los trabajadores para el desarrollo de la revolución. Los trabajadores son el centro mismo de la revolución. Sin trabajadores no hay patria, no hay vida, no hay economía, no hay revolución. Si hay una banda de pelucones atacando al pueblo, el país puede prescindir de ellos y no pasa nada. Pero no podrá poner de lado la fuerza creadora de la clase obrera en toda Venezuela. Esté pendiente de nuestra próxima conexión informativa Swing TV, donde quiera que estés. ¡Suscríbete al canal!